Lo que hoy hay es un gran lobby económico. Dice, ¿por qué? Usted me pregunta, si Antonio, qué sé yo, pagó a periodistas o medios, o a médicos, para que salieran al aire y derrumbaran la rusa, y el olor de mi nariz, dice, sí, está, porque funciona que vos derrumbás esa vacuna, habría mercado para otras. Sí, 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 totalmente. Esto es ABC, es como que vos, alguien quiere comprar un auto, y dice, no, mirá el auto que tiene el loco ese, está todo podrido, viste, vos querés vender el tuyo. Es lo mismo, no hay que ser tan inteligente. Pero me parece que cualquier vacuna, de donde sea, que las más digas, poné telas, yo, todo el brazo, poné telas, listo, ataste, no, Andy. Bueno, pero a ver, vamos a hacer un planteamiento, la Pfizer, por ejemplo, le voy a dar tanto a este, a este, dame la plata, poné, traé acá, qué sé yo, y digo, no tengo ahora, hay problemas. La Pfizer, la Pfizer cuando vino los Emiratos Árabes, Israel, y le pagaron un sobreprecio, seguramente que ni usted ni yo vamos a ver cuánto es, ni si realmente ocurrió, pero que la lógica dice, que pagaron un sobreprecio, este, si vos me pagás, en 20 dólares, y el otro me pagás 30 dólares, va para allá. esto es como los comunes, dice Pedro. Sí, 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 tiene razón, tiene razón, es el terror, lamentablemente es el terror. Bueno, uno quiere pensar con el corazón, tiene que pensar con el bolsillo. Sí, sí. Sí, sí, Gracias.